Hola, pues, que no tenemos todo el día. ¿Cómo fue la vuelta de esa con Samuel? Conta, pues, aquí, hombre, o es que qué. ¿Eh? ¿Te dio miedo? Qué miedo, venga, pues, al cabo. A ver, Mario, para mí es un poco incómodo hablar de Samuel aquí delante de todo el mundo, pero sí. El hombre me llegó a la finca y me propuso que entre los dos le volviéramos al cabo. ¿Y usted se fue corriendo a avisarle a Milton? Es que yo no tenía opción. Yo me podía quedar callado y mucho menos tomar partido. Yo nunca he tenido ningún lío, ningún problema con don Milton. Entonces, pues, yo no me voy a ganar guerras que no son mí, ¿así o no, Milton? A ver, palabras más, palabras menos. ¿Usted entregó a Samuelito? No, no, señor. Yo no entregué a nadie. Yo hablé con la verdad, con el cabo. Para mí eso es entregar. Bueno, yo no tengo nada que ver en este baile, pero yo también creo. ¿A mí también me parece? A mí también. A ver, un momentico. Ustedes no me pueden echar culpas que no son mías. ¿Cómo así? Yo vuelvo y les repito. Yo hablé con la verdad, con el cabo. Y si vamos a hablar de entregas, pues hay que hablar desde René Zamudio, que él fue el que le dio el último empobrecito al Samuel. ¿Sí o no, cabo? ¿Sí o no? Samuelito se murió no porque usted lo entregara, sino porque lo entregó el perro de René Zamudio. No, no, Mario. Yo diría que él mismo se entregó. A ver, aquí no hay que buscar culpables. Samuelito se tenía que morir algún día. Y sí, yo lo mandé a arreglar. Pero tranquilo, yo mismo le entrego a René. Es el problema. No, no se preocupe. Eso lo caso yo solito. Pero aquí no vinimos a discutir esto, sino ver cuándo le va a devolver las propiedades a la viuda. Ya, pues. Que lo vuelvo a repetir, para que le quede bien claro. El que vuelva a hacer lo que dijo Samuelito Morales. Eso le digo a todo el mundo. ¡Lo quiebro! Y todas sus propiedades y el billete pasan a ser botín de guerra. De mi gente y míos. ¿Entendía? Claramente. Devuélvale las propiedades a la viuda. Y después se cobra la póliza cuando quiera. A esa vieja no le voy a devolver ni un alfiler. Gustele al que le guste. Pues a mí no me gustó, ¿oyó? Pues me importaba un culo como marino. ¡Cállese! Aquí vinimos a dialogar. Cada uno hace silla, hombre. ¡No hace silla! Con calma. Ya me mamé, que me está enchistando por todo aquí. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Le doy dos minutos pa' que se monte en su helicópterito y se largue. Si no quiere ver un reguero aquí. ¿Ah, sí? Pues máteme ya. Máteme ya y aquí nos morimos. ¡Somos todos! ¡Eso ha gritado, maldita gallina! ¡Y gatillero de porquería! Soltame, sueltame, guadaña. Yo quiero a este perro. ¿A qué me tenés? Soltame, guadañita. Yo mato a este perro. ¡No te voy a matar a vos! ¡Calmados, calmados! Aquí nadie va a matar a nadie. Vamos a dialogar. Ya, es un pobán. Mochito que esta vuelta solo tiene una salida y vos sabes cuál es. Señor, Mochito tiene toda la razón, Milton. Por favor, no volvamos a hacer otra. ¿Sabes qué, Milton? Vos no podés estar matando y robando gente impunemente. ¡Lo vas a pagar y muy caro! ¡Ah, sí! Aquí yo voy a estar esperándote. ¿Con cuántos vas a venir? Yo solito puedo con vos. ¿Sí? Vamos, cabrón. ¡Soltame, saltame! ¿Sabes qué? Acabaste de firmar tu sentencia de muerte. Maldito lagañoso. ¿Un gatillero de porquería? ¡Soltame, Conrado! ¡Maldito lagañoso! ¡O sea, me vas a venir! Tú eres un fariseo, un falso, un sapo. Te doy 24 horas para que te perdas de mi vista, sino yo personalmente te lavo. ¡No con algo. Te doy 24 horas para que te perdas de mi vista, ni con 8 horas para que te izate, ¡No con algo. ¡No con algo.